A China no le gustan los juegos de realidad aumentada y te lo contamos en este Express. Mientras todos se asombran con videojuegos de realidad aumentada como Pokémon GO, China decide vetarlos. Según las autoridades de la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión, este tipo de videojuegos conlleva un alto nivel de responsabilidad por la seguridad nacional y la seguridad de las vidas de las personas y sus propiedades. ¿Los chinos dicen que Pokémon GO es una amenaza a la seguridad de la información geográfica? Noruega es el primer país del mundo en apagar a las radios FM. ¿Por qué? Este país apuesta por reducir costos. Dice que la digitalización de sus emisiones nacionales de radio a través del Sistema de Retransmisión Digital o DAB resultará en un ahorro anual de 25 millones de dólares aproximadamente. Esto en parte porque las retransmisiones DAB consumen menos energía. La radio digital, a diferencia de la tradicional FM, también es menos vulnerable en condiciones extremas. Noticias de ciencia y tecnología las puedes encontrar todos los días en omageek.net. Nos vemos.